Y a veces me pregunto, ¿dónde estás corazón? Edwin, Zachary y el grupo La magia de la cumbia y nuevamente el famoso Fercho En Queens, New York y su pequeña Fernanda Arturo Ortiz y las estrellas del éxito ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que dejaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Edwin, Zachary K.L. Rekord K.L. Rekord La magia de la cumbia Y esta es otra más K.L. Rekord ¿Dónde fue tu cara de felicidad? K.L. Rekord ¿Dónde están los besos que sufrí mudar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? K.L. Rekord Y se va como todo se va K.L. Rekord El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que dejaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que dejaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón?